La compañía electrónica se ha lanzado hace tan solo unos días la demo de Sport Creature Creator, un anticipo de todo lo que dará de sí el esperado juego Sport, la más reciente creación del gurú de los videojuegos Wheelwright, creador entre otros de grandes títulos como las sagas de los Sims y SimCity. Y precisamente Sport guarda una importante relación con sus anteriores creaciones, ya que nuevamente nos encontraremos ante un juego englapado en el peculiar género de los simuladores de vida, aunque en esta ocasión esta idea ha sido llevada hasta sus últimas consecuencias tomando como eje central la evolución de las especies, empezando por sencillos seres unicelulares hasta llegar a superavanzadas civilizaciones capaces de colorizar el espacio. En cualquier caso esta demo, como su título ya nos indica, solo nos dará acceso al editor de criaturas, pudiendo así comprobar por nosotros mismos sus casi infinitas posibilidades. En concreto al comienzo únicamente veremos el cuerpo de la especie que vamos a crear, pero a partir de ahí podremos añadirle una cabeza, los ojos, las orejas, la cola o sus manos, entre otros muchos detalles más, para finalmente poder ver cómo se desenvuelve por sí solo en un pequeño espacio de terreno delimitado por un círculo. Sin embargo la versión completa del juego comenzará desde un estado mucho más primitivo, ya que la primera parte de la aventura se desarrollará en una fase en dos dimensiones, en donde todo se desarrollará en un mundo minúsculo visto como si se hiciese a través de un microscopio, controlando a un único organismo al que alimentaremos mediante simples núcleos de nutrientes. Posteriormente este ser evolucionará y vivirá ya en tierra firme, convirtiéndose en una especie u otra según el desarrollo previo que haya tenido. Estas criaturas se semejarán a los antiguos dinosaurios, siendo necesario que nos emparejemos con otro animal de nuestra misma especie para así poder tener descendencia y perpetuar la raza. A partir de ahí pasaremos a la fase tribal, en donde nuestra especie habrá alcanzado un nivel de inteligencia suficiente para ser la especie dominante, cambiando entonces la mecánica de juego a un sistema más propio de los juegos de estrategia en tiempo real, controlando ahora una tribu entera compuesta por cientos de miembros. Ya por último pasaremos a la etapa de la civilización y a la fase espacial, en las que el juego se complica aún más, abarcando tanto el campo militar como el diplomático, así como un desarrollo tecnológico y científico. Podremos llegar a dirigir y modificar a nuestro antojo a un planeta al completo, e incluso colonizar y competir con otros sistemas solares habitados por especies alienígenas que igualmente tuvieron su propia evolución. Ya para terminar, como dato anecdótico cabe decir que la demo nos permite subir a YouTube de forma directa nuestras propias creaciones por medio de una herramienta integrada en el propio juego, pudiendo importar los vídeos que capturemos directamente en su propio canal y compartirlos con el resto de usuarios online, quienes incluso podrán clasificarlos y comentarlos. La versión completa de SportCreatureCreature estará disponible en las tiendas a partir del 26 de junio a un precio de tan solo 9,95 euros, aumentando este las posibilidades del editor de criaturas, mientras que el juego final será lanzado a comienzos del próximo mes de septiembre. ¡Gracias!